12 principios de ergonomía 1. Mantener todo al alcance. Evita sobreesfuerzos, fatiga, errores, realizando un diseño de cortes circulares en el plano de trabajo, readecuando distancia a equipos y herramientas, reduciendo dimensiones e inclinando la superficie del trabajo. 2. Altura del codo como referencia, porque facilita la acción, es cómodo y seguro. Adecuar altura de la tarea e inclinar la superficie del trabajo. 3. Forma del agarre reduce el esfuerzo. La fuerza excesiva aumenta la presión y comprime el paquete básculo nervioso, músculo tendinoso y osteoarticular. Provoca fatiga y es potencial de lesiones. Diseño de herramientas que puedan ser empuñadas con la palma de la mano. 4. Posición correcta para cada tarea. Reduce la presión sobre el cuerpo y facilita el trabajo. Diseño de herramientas y soportes para que el codo se posicione entre 90 y 120 grados, con muñeca alineada, resortes para levantar cargas, inclinaciones, hidráulicas, lados removibles. 5. Reducir repeticiones excesivas. Previene desgarros y desgaste articular. Herramientas y máquinas deben realizar el esfuerzo, operar con botones, deslizar, acercar la carga al cuerpo, acondicionar complementos, como ayudas mecánicas, y proveer ruedas grandes, remolques de poder y agarraderas. 6. Minimizar la fatiga. 7. Sobrecargar las capacidades físicas y mentales puede provocar incidentes, lesiones, accidentes, daños, pobre calidad, pérdidas. 8. Eliminar la carga estática. 9. Cambio frecuente de posturas. 10. Minimizar la fuerza requerida. 11. Proveer muebles que soporten herramientas y productos. 12. Agregar dispositivos para sujeciones. 12. Modificar diseño del agarre, contorno, diámetro, etc. 13. Minimizar la presión directa. 14. Puede inhibir la función del nervio y el flujo sanguíneo. 15. Cambiar la forma, contorno, tamaño y cubierta del agarre. 16. Distribución de la tensión de contacto sobre mayor área de superficie. 17. Proveer descansos al antebrazo. 18. Redondear y rellenar bordes. 18. Rediseñar el puesto. 19. Pararse sobre alfombra, calzado con suela acolchada, reducir el tamaño de la mesa, eliminar obstáculos. 19. Ajuste y cambio de postura. 20. Ayuda a mantener mejores alturas y alcances, evitando presiones y posturas incómodas según cada necesidad. 20. Usar puestos con tijeras ajustables. 21. Agregar piernas neumáticas, hidráulicas a mesas, plataformas o máquinas. 22. Proveer una buena silla, ajuste del respaldo, asiento giratorio, con borde redondeado y caído. 21. Disponer espacios y accesorios. 22. Facilita la libertad de movimiento y los cambios de postura. 23. Asegurar el acceso a cada cosa requerida sin obstrucciones. 24. Reorganizar estanterías, equipos. 25. Aumentar el tamaño de salidas. 25. Eliminar barreras. 25. Mantener un ambiente confortable. 26. Afecta de manera directa o indirecta la salud, el confort y la calidad de trabajo. 26. Proveer iluminación apropiada en cantidad y calidad de luz. 27. Mejorar ubicación de luces. 28. Colocar mamparas para evitar deslumbramiento. 29. Poner luz de fondo para el efecto del contraste. 29. Evitar sombras. 30. Aislar la vibración. 31. Evitar temperaturas extremas. 31. Resalte con claridad para mejorar la comprensión. 32. Muchos errores obedecen a un pobre diseño. 32. Se puede lograr una menor utilización de los controles. 33. Los mandos digitales son mejores cuando se trata de información precisa. 34. Asegurar que las señales y niveles contrasten con su forma y su tamaño. 35. Los avisos transmiten información de manera rápida, como por ejemplo a señales de advertencia. 35. Adoptar un sistema estandarizado para mover interruptores de apagado, encendido o palancas de aceleración. 36. Mejore la organización del trabajo. 37. Brinda alternativas para enfrentar problemas como jornadas y ritmos de trabajo y condiciones propias de algunas tareas. 38. Repetición, monotonía. 39. Rotación de puestos. 40. Ampliación de tareas, variación. 41. Enriquecimiento de tareas. 41. En complejidad, interés para que el trabajador adopte una postura más activa. 42. Generar grupos semi-autónomos. 42. Círculos de producción. 43. Islas de trabajo para brindar variedad, autonomía y significado. 42. Estándar los近inos. 46. Gracias.